bueno pues aquí sigo con el siguiente vídeo de la gmc sierra 2011 62 el motor o en el siguiente vídeo que hice les mencioné que no aceleraba no tenía fuerza es más no revolucionaba para nada ahora les voy a enseñar cuál fue el problema ya lo encontré es lo que yo sospecho que ya lo encontré limpia el traro bare importante vean el primer vídeo yo limpia el traro bare aquí ya se apagó ya no más queda el puro check engine yo no le he hecho el reset y ya no dice estabilizador no nada lo que es bien importante que vean el otro vídeo ahora después de que yo limpia el traro bare y lo fui la fui a correr y si aceleró poquito pero después vine aquí y encontré este cable azul trozados o yo ya lo añadí nomás ahorita le hice un mickey mouse todavía no está profesionalmente le hice un mickey mouse y ahí como lo pueden ver ahí está el mickey mouse en el cable azul yo puse una extensión cita de una de desde aquí aquí se lo pueden notar por esta parte de abajo ahí está y le lo puente y ahora vean ya acelera perfectamente bien no revolucionaba más bien no se revolucionaba no aceleraba y vean esto y no sé si alcancen a escuchar eso que le vamos a ir a dar la vuelta esperando y no se vaya a quitar el mickey mouse que le puse ahí y vamos a ver si ya corre ok también el carro viene carro ok aquí vamos ya se quitaron todos hasta la idea se quitó ya nomás quedó el check engine ese me falta de hacerle el reset ahora aquí voy perfecto muy muy abuelita soy su nieto dijeron por ahí vean ya corre perfectamente bien ahí está y ahí ya voy aquí en un vecindario casi voy a los 40 vean esto aquí llegamos a un stop este no sabe ni para dónde va pero si ya le vamos a dar para este lado de acá para mí que ya se me desconectó el cablecito y la mexicanada que le hice porque ya volvió a prender el poquito que aquí me regreso nomás lo puenteé tantito y lo dejé el cable está muy corto el cable está muy corto el cable muy corto entonces sé lo que se necesita es una nueva una nueva nueva conexión ahí nueva conexión ok pero ya ya está acelerando bien ahí está acelerando perfectamente lo que es ahí prendió todo todo prendió lady es y prendió la otra luz y ya se prendieron los demás miren la parque en tracción control el servicio y todo eso se prendió pero todo tiene que ver con la con los con el cable que está abajo ok ya llegué otra vez ya le fui a dar la vuelta al barrio déjenme me estaciono ahí ahora les voy a enseñar acá abajo me quito mi escáner por lo visto sigue conectado ahí medio puesto pero no bien puesto ok pero este es el problema en dado caso se tendría que cambiar por completo el el pedal ok el pedal se tiene que cambiar por completo eso que ustedes ven ahí ese es el sensor se tiene que cambiar esto ya lo fuenteé y se había quitado se había quitado por completo todo lo demás aquí tenemos todo el problema no más en el sensor o la pura la pura conexión pero esto fue lo que yo encontré trozado ustedes van a mirar el cable allá adentro está muy metido adentro está hasta allá no hay manera de que lo podamos agarrar o algo así pero está bien bien pegadito adentro bien pegados o lo más importante sería abrir toda esta conexión la otra es ponerle otra nueva y eso sería la solución o de todas maneras si el sensor está dañado si el sensor ya se dañó hay que meter el nuevo nuevo pedal que vale menos de 110 todo el pedal o independientemente se necesita otra conexión ahí otra ploga por el cablecito ok bueno ya la camioneta ya aceleró perfectamente nomás hay que hacerle un reset ahí dice engine power reduce es lo que decía en ese rato pero desde que puenteé esto se solucionó el problema entonces a usted ya miraron que ya corrió hay que hacer el reset y hay que arreglar ese problema de ahí la otra era el traro bar y como yo les había enseñado en el siguiente en el otro vídeo que era el toretto bar y que yo le llamo digo el toretto bar y cuerpo de aceleración pero en este caso todo el problema se encuentra en el pedal ok bueno pues espero y les sirva el vídeo en otras en otras camionetas cuando no entran los cambios también eso es cuestión de los cambios tiene siendo el chicote pero en este caso es cosa de aquí del puro pedal podría haber sido también la transmisión la bomba de la transmisión que ya no está subiendo aceite o que le falte aceite a tu transmisión a veces es por eso de que también no aceleran no revolucionan pero en este caso fue el puro pedal estaba pensando que iba a ser el traro bar y pero nada de eso ok bueno me despido desde phoenix arizona por ahí dejen su comentario saludos seguimos para adelante